Para el ciclo escolar 2019 a 2020 se garantizará la seguridad total de los inmuebles de las 1980 escuelas que resultaron dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 tras un trabajo en conjunto que el gobierno de la Ciudad de México reforzó este año con la Secretaría de Educación Pública. De las 9.672 escuelas públicas y privadas que existen en la ciudad, 1980 resultaron con daño tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Por lo que habrá 500 millones de pesos para todas las labores que impliquen garantizar las condiciones físicas de las escuelas de millones de alumnos. Te puede interesar, sismos intensos causan hundimientos de hasta 25 centímetros. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum, aseguró que se dará prioridad a las escuelas dañadas por el sismo y aseveró que la principal meta es que durante el primer año del actual gobierno se arreglen en su totalidad, ya que durante los 18 meses previos se atendieron algunas pero, no con la celeridad que se esperaba. Seinbaum agregó desde su gobierno han tenido reuniones con El secretario de Educación Federal, Esteban Moctezuma. Si a ellos les faltan recursos vamos a apoyarlos para que termine la construcción y que el próximo ciclo escolar ya esté en El objetivo es que 2019 a 2020, en agosto, las escuelas estén operando. Segundo, señaló, CDEX en enero comenzará la reconstrucción masiva, asegura Cravioto por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Jesús. Esteban adelantó que a través de un convenio de colaboración con el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de La Ciudad de México, ISC, y la Asociación Mexicana de Corresponsables en Seguridad Estructural, AMCSE, se han realizado revisiones cuantitativas a 950 escuelas, mismas que incluyen el levantamiento topográfico, elaboración o actualización de planos, análisis numérico, pruebas de laboratorio, AESI, como la mecánica de suelo y el reporte correspondiente de cada prueba. Entre los compromisos que se han planteado con el nuevo gobierno es que todos los planteles educativos que están en la Ciudad de México tengan la revisión cuantitativa. Para que sea una revisión más a detalle, señaló Esteban, agregó que por lo que toca a la ciudad, se han identificado cinco edificios dictaminados durante noviembre del 2018, pues los análisis completos los ha realizado el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED, será todos los miércoles cuando la Secretaría de Obras y el INIFED se reúnan para revisar permanentemente los avances de estos procesos que, según la jefa de gobierno, quedaron rezagados por un tema de las aseguradoras. La jefa de gobierno también detalló que a partir de la próxima semana inicia el programa «Mejor Escuela», el cual busca trabajar de manera cercana y conjunta con padres de familia, a través de asambleas y comités. Explicó que en este programa se entregarán recursos para atender reparaciones menores como impermeabilización, mejora de baños o aulas de cada escuela. Para este rubro se destinarán 300 millones de pesos por año, divididos conforme al número de estudiantes con que cuente cada plantel y al número de salones. Ampliarán oferta educativa. El gobierno capitalino también se centrará en el fortalecimiento del Instituto de Educación Media Superior y EMSS de la Ciudad de México a través de la construcción de un plantel en la Alcaldía de Iztapalapa, en Constitución de 1917, y otro en Gustavo A. Madero, dentro del Deportivo Hermanos Galeana, para el próximo año. En 2020, se van a construir tres preparatorias más y se trabaja con la Secretaría de Educación Pública para fortalecer un solo modelo de bachillerato en la zona metropolitana del Valle de México, adelantó. De igual manera, agregó que se trabaja con el Gobierno Federal para la construcción de 10 escuelas universitarias en diferentes alcaldías de la capital con una sola carrera profesional. Actualmente se trabaja en el diseño de más opciones en colaboración con el IPN, UNAM, UAM, y el Tecnológico Nacional de México, TCNM. Aunado a este tema, Seinbaum presentó a quien será la nueva directora de el IEMS, Silvia Estela Jurado Cuellar, quien ha desempeñado cargos en la Escuela Nacional Preparatoria, ENP, y en la UNAM. Policía. Seguridad. En lo que más gastará Seinbaum en 2019 CDMX. Reconstrucción costará 7000 MDP, estimas en Bombay de México. Abandonan presunta marihuana en la México-Tolú.